Guap, guap, guap No, la novia le tiraron a Cote Sí, los conchis Tirá otra cosa, ya Guachim, acá la rima puede ser que siempre se despliega Me parece que vos sos una estratega Anda que la concha de tu vieja está tan iluminada Que parece la ciudad de Las Vegas Vamos a rapear y improvisar siempre con todo el skin Porque tengo rap siempre la claridad, la habilidad Yo si eres torre, el honor vuelvo y el descanso de la ciudad O sea vos sos otro del montón No me importa, hermano, siempre mi improvisación Porque tiro rima más que plena Yo en mi casa y voy a andar a armar casillo de arena No salí para eso, puede ser lo expreso Me parece Guachimbo te va a comer la sin hueso Conta bien, o sea a diario Porque también gusta la pija del dinosaurio Puede ser, encima un velocímetro Puede rapear, hermano, tu verga no se mide en perímetro Porque si ahora tenés muy distinta Yo rapo y la cosa siempre se complica Yo, men, yo, yo me concentro De verdad, mi verga no se mide en perímetro Men, bastante de la moto ¿Sabés por qué yo me anoté? Fue para romper este corto, de nuevo No, chupame un huevo Y de acá mi hermanito te digo hasta luego Men, para que te preparate para el combate Hablas de La Vega, un barrio donde nunca entraste No entra ni con una y gran Pero hoy te voy a matar Men, dígame, nena Esto copa para la plaza Construye el castillo Pero no con nenas Sino con vagos Yo te pongo Deja escrito Me pico De cara de trabuco Yo te parto en el frío Ah, la concha, la lora ¿Por qué tanta nariz? ¡Eso mucho de puta que sos! La concha de tu hermana Yo soy muy veloz Pero yo te voy a contar Tenés la nariz común Común tu campo No, oye, date vuelta No La Anto con Looney, boli Ah Ya, ya, ya Men, yo doy el 100 por 100 La Anto con Looney es como decir que Thor rapea bien O sea, es una mentira Es como que te puto bardea y siempre le salta la tira Vos nunca creciste, men No te preparate para el combate Men, por favor, por rescatate Porque la rima que te explota El loco evolucionó, claro Siempre hablando de chota El bizarro no te va a la final Vos siempre, mi hermano La querés chupar a la verga Hablando de la verga El mundo siempre se cuelga No sé qué vas a decir en el frío Sigue hablando boludeces Este tercer mi hermano Ya te partí Pero yo te voy a contar Que vos sos una verga Hasta con un vídeo No, 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 no ¿Quién era el punto que tenés? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y 2016 La puede ser hermano Acá siempre la estructura Mira, tu carita me parece Que esto está medio duro Porque puede ser conjuro Yo no piso la vega Otra vez Acompoñarme de mi casa Porque la calle está oscura Andada, putos Y la otra batiste esa No me importa, hermano Siempre hay fortaleza Porque el rap siempre construyendo Decir lo que quiere igual no ni te la estás durmiendo Quédate tranquilo, siempre sobre el vinilo Ahora te voy a demostrar hermano lo que es todo el estilo Pero el rap siempre contribuyo Mis hijos de puta hermanito Yo no soy hermano tuyo Quédate tranquilo que a tu vieja le reentra Tengo rap hermano, puede ser siempre la concentra Entonces tengo rap siempre de rocha Tu vieja unió en la playa y estaba llena de arena la concha Debo nada siempre de tropeo Es nomás que el rap siempre lo comprende Entonces te tropea, se rapea y el jurado se duerme Imaginate, prefiero ver otro canal Vamos a hacer un buen rap 3, 2, 1 Hace el tour